La leucemia es un cáncer de la sangre que se caracteriza porque células de la médula ósea mutan, se transforman, se hacen diferentes, es decir, malignas. La leucemia se puede clasificar en formas agudas y crónicas y hay dos grandes familias, una que llamamos linfocítica y una familia que llamamos mielocítica o granulocítica. Entonces hay formas agudas y formas crónicas de ambas familias, es un grupo heterogéneo de enfermedades malignas de la sangre. La leucemia afecta a la médula ósea, invade, impide la producción de sangre. Entonces las primeras manifestaciones en el caso de las leucemias agudas es debilidad por anemia, infecciones por sangrado o acumulación de células malignas. Y también puede haber fenómenos hemorrágicos que le llamamos petequias, que son hemorragias puntiformes o hematomas. Las leucemias crónicas son más lentas y dan síntomas generales, pérdida de peso, debilidad, dolor en el vaso, es un poquito más variable. El pronóstico depende del tipo de leucemia y también depende de cómo se hace el diagnóstico. Si el diagnóstico se hace a tiempo y con tecnología suficiente, el pronóstico va a mejorar mucho. Básicamente las leucemias agudas se tratan con quimioterapia y en las leucemias crónicas tenemos medicamentos inteligentes que van dirigidos a la célula maligna muy eficaces. Especialmente la llamada leucemia granulística crónica, que tiene un medicamento perfecto y ideal que se llama imatinib, que controla la leucemia e impide la muerte del paciente. En el caso de las leucemias agudas, todavía esto es un poco más rústico. La quimioterapia destruye células buenas y células malas y al fin de cuentas también podemos recurrir, si esto falla, a un trasplante de médula os.